Las manchas solares son de muchos tamaños y tienen diferentes estructuras magnéticas. Las manchas solares de hoy son de estructura alfa y beta. Son alfa cuando son una o un grupo de manchas solares unipolares y se denominan beta cuando el grupo contiene una mancha de polaridad positiva y otro grupo de polaridad negativa. Se aprecia división entre las polaridades. Podemos observar actividad en la parte oculta. Seguramente en los próximos días veremos aparecer un grupo solar activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!